Iniciamos agenda climática con un tema que le hemos dado seguimiento desde hace meses. El fenómeno climático del niño se presentaría en uno o dos meses y duraría hasta la próxima primavera del hemisferio norte. Así lo informó el pasado jueves el Centro de Predicciones Climáticas, una agencia del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. La predicción es la más contundente hasta ahora de la agencia meteorológica estadounidense. Después de que se observaron condiciones para el niño a principios de este año, señalaron que el niño probablemente se mantendrá débil durante toda su duración. El niño podría desencadenar sequías en Australia, ya que está luchando contra un clima seco y reducir la producción de trigo, azúcar y algodón. Los episodios del niño suelen resultar en lluvias por debajo del promedio en Indonesia y Malasia. También podría dañar cultivos en Tailandia, uno de los principales exportadores de arroz del mundo. En China, el niño podría llevar más lluvia a zonas al sur del río Amarillo y causar inundaciones en las principales regiones productoras de arroz y algodón del país. En República Dominicana, el niño podría incrementar la sequía que hace varios meses está afectando el Sibao, el noroeste y el suroeste, causando estragos en las principales zonas agrícolas. Y el cambio climático incrementa los costos y las dificultades de la producción ganadera en el Caribe, una situación que representa una amenaza para la región donde la carne es un elemento importante de la dieta diaria. Norman Gibson, un científico especializado en ganadería que trabaja en el Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe, dice que las consecuencias del cambio climático hacen gastar a los productores más dinero en insumos para producir animales sanos y experimentar tasas de mortandad más altas entre sus rebaños debido al estrés por calor. El experto advirtió que la disminución de la producción ganadera repercutirá con fuerza en el Caribe. La región importa anualmente carne por valor de 40 millones de dólares de Australia y Suona y Nueva Zelanda y las importaciones crecen más rápidamente que la producción nacional. Al mismo tiempo, indicó Gibson, la investigación científica demostró que el cambio climático provoca mayores niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que a su vez genera cambios en el estado nutricional de las plantas. Esta situación limita la capacidad nutritiva de los pastos tropicales. Y vamos a cambiar de tema, un satélite que mide en la atmósfera la concentración de metano, el gas más potente de efecto invernadero, ha identificado una fuerte concentración sobre el suroeste de Estados Unidos. Eso sugiere que la Agencia de Protección Ambiental ha subestimado considerablemente las fugas de metano, también llamado gas natural. La concentración se detectó en Nuevo México, Colorado, Arizona y Utah y se calcula que equivale a la emisión de unos 590 mil kilos de metano al año. Eso es 80% más de lo que se había calculado. Esa cantidad de gas atraparía más calor que todo el dióxido de carbono que se emite al año en Suecia. Eric Korg, científico de la Universidad de Michigan, dijo que probablemente el metano proviene de fugas cuando los trabajadores extraen gas natural de yacimientos de carbón, no del método de fractura hidráulica llamado fracking. Y la metanización de los residuos biodegradables podría convertirse en una alternativa eficaz en la gestión tradicional de los residuos capaz de generar energía renovable como biogás, compuesto fundamentalmente de metano y dióxido de carbono, y así reducir el volumen y peso de los residuos que van a los vertederos y disminuir la emisión de metano a la atmósfera. Veamos la explicación de este proceso en el siguiente informe. La metanización es un proceso natural de fermentación en ambientes carentes de oxígeno, por bacterias y otros microorganismos. Ocurre naturalmente, por ejemplo, en los pantanos o puede ser provocado en unidades de metanización. La fábrica es aprovisionada de materias orgánicas, como abono, recortes de césped, lodo de plantas de tratamiento de agua, raíces de vegetales, residuos de la industria lechera o gastronómica. Luego de ser mezclados y fermentados, los desechos se degradan en un ambiente cerrado. El proceso genera, de un lado, calor y biogás. El gas puede ser inyectado en la red gasífera o quemado localmente para producir electricidad o calefacción para hogares. A su vez genera un fertilizante orgánico, conocido como digestato. La agricultura ofrece perspectivas importantes para el desarrollo de la producción de biogás, ya que el metano que genera es responsable por entre el 10 y 12% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Los rumiantes por sí solos contribuyen con cerca del 40%. El sector está en crecimiento, particularmente en Alemania, pero también en India, donde el biogás doméstico se genera desde hace más de 100 años en pequeñas unidades. Y científicos del Instituto de Geología, de Petróleo y Geofísica de la Academia de Ciencias, Trophy Mook, han determinado que el cráter Yamal de Siberia tiene los mismos orígenes del Triángulo de las Bermudas. Estudios geofísicos han permitido a los científicos obtener más información sobre la formación de este suceso, que fue descubierto el pasado verano. Las causas apuntan a que se encuentra en la intersección de fallas tectónicas y que en la península en la que se haya ha sido un verano muy cálido, lo que provoca la emanación de hidratos de gas, cuyas emisiones conocidas como estallidos neumáticos provocaron la formación de este misterioso agujero. Esta teoría es la misma que explica el misterioso Triángulo de las Bermudas. Como consecuencia de estas emanaciones, los océanos pueden llegar a hervir y entonces los barcos se hunden, al igual que los aviones se pueden estrellar debido a una turbulencia de una atmósfera sobresaturada de metano. Y científicos han descubierto que el calentamiento a largo plazo en los 700 metros superiores de los océanos del hemisferio sur probablemente sea subestimado entre un 24 y un 58%. El oceanógrafo Paul Durack, del laboratorio Lawrence Livermore, señaló en una investigación que el almacenamiento del calor del océano es importante porque representa más del 90% del exceso del calor de la Tierra que está asociado con el calentamiento global. El calentamiento de los océanos y de la atmósfera observada es consecuencia de las continuas emisiones de gases de efecto invernadero. Los océanos del hemisferio sur representan el 60% de los océanos del mundo. Dado que la mayor parte del exceso de calor asociado con el calentamiento global está en los océanos, este estudio tiene importantes implicaciones sobre cómo los científicos ven el balance general de energía de la Tierra.